Día 4, sesión 4 del juicio de Daniel Sancho en Tailandia y tenemos dos noticias importantes. Una que el juez de Tailandia ha llamado a declarar a la hermana de Edwin Arrieta, a Darlene, y que curiosamente lo va a hacer desde España. Un movimiento totalmente inesperado en pleno juicio. Aquí da la sensación de que se está improvisando. Y por otro lado tenemos a la doctora que analizó el cuerpo de Edwin Arrieta y que, según ha dicho el abogado de Daniel Sancho, parece que no puede determinar la causa de la muerte. Algo muy importante que, lógicamente, con el circo mediático que está ocurriendo en las televisiones españolas, pues se ha esparcido un poco como el polvo y ya esta versión directamente se la han desmentido. Rodolfo Sancho, Silvia Bronchalo, vamos a ver un poco qué es lo que ha dado de sí esta última sesión y también vamos a analizar la última hora. Empezamos. Miércoles 17 de abril, cuarta sesión del juicio, segunda semana. Ya sabéis que hubo el receso por el tema del Año Nuevo Budista y el Tribunal Provincial de Cosa Muy ha retomado el juicio contra el hijo de Rodolfo Sancho. El procedimiento comenzó el pasado 9 de abril y se reanudaba con las mismas normas de la primera semana que alguno ya se está saltando, como no podía ser de otra manera. Vistas a puertas cerradas y la prohibición de informar sobre lo que ocurre en la vista oral. Durante esta semana van a pasar una veintena de testigos para declarar ante el tribunal. La mayoría son agentes de policía que estuvieron a cargo de la investigación. Investigación, si la podemos llamar así. Sin embargo, la semana pasada informábamos que, yo creo que un poco antes de que comenzase el juicio, que los padres de Edwin Arrieta no iban a declarar. Ahora hemos conocido que, según Juan Gospina, hay una nueva coordinación para que acceda el juzgado al testimonio de Darlene Arrieta, que es algo que se va a hacer desde España. Recordemos que la excusa que dieron en su momento es que faltaban medios técnicos y, por tanto, se desestimó la idea. El tribunal es verdad que ofreció la posibilidad de aportar documentos, pruebas o que una persona cercana trasladara sus palabras, pero en un principio parece que la cosa se había quedado así. Bueno, pues este jueves viene Darlene Arrieta a España para intentar declarar desde aquí. Y es que se ha dado por hecho de que esta declaración va a tener lugar. Pero bueno, dicen que es preferible que lo haga desde Madrid, ya que la diferencia es de 5 horas con Tailandia y no de 12, como ocurre en Colombia. Va a ser asistida por Juan Goy y Beatriz Uriarte, que están aquí, en España, que no han vuelto a Tailandia. ¿Por qué no han vuelto a Tailandia? Es una pregunta que yo me hago. Y su testimonio, de momento, sigue estando en el aire, ya que las autoridades judiciales no han dado luz verde a la propuesta, aunque dan por hecho de que sí. Bueno, ya veremos. Bueno, nada. El testimonio de Darlene, según Juan Gospina, es mostrar ante el juez el sentimiento de la familia, explicar el daño económico al que se estaba enfrentando, sus padres y ella, tras la muerte del cirujano, y que su intención también era demostrar que la familia está pendiente del juicio y que no se mantiene ajena. Bueno, pues vamos a ver un poco qué es lo que va a pasar con esto. Yo personalmente, a ver, yo vi el súper raro que no dejaran declarar a los padres, pero los padres realmente es el testimonio más desconocido de todo esto, porque se han dicho cosas, pero hay quien ha salido, ha sido la hermana, ha sido las amigas de Edwin, la gente de Montería, gente de Lorica, en fin, no voy a entrar un poco en los temas en los que entramos el año pasado, pero, bueno, pues hay cosas, y evidentemente la defensa también sabe cosas. Es lo único que voy a decir respecto a esto. Y sesión de hoy, ¿qué ha ocurrido? La última hora es esta. Bueno, primero de todo, Carmen Balfagón, que ya ha salido de nuevo desmintiendo que Beatriz de Vicente, la de la sexta, haya tenido una conversación con Daniel Sancho en Tailandia. Yo lo califiqué ayer en el canal principal de Ciencia Ficción de un relato que no me creía, que no sé realmente por qué se está haciendo esto, pero que realmente ya no es que sea un ridículo. Es que yo me plantearía qué hay detrás de todo esto, porque ya os aseguro yo que no es audiencia. No sé si ganas de destacar, de convertir una conversación de prácticamente monosílabos a una conversación de 15 minutos. No se entiende absolutamente nada, pero la defensa de Daniel Sancho lo ha desmentido todo. Ni el abogado de la defensa se está quedando dormido, ni Daniel Sancho está solo y desamparado frente al juicio. En fin, una serie de historias que, bueno, pues yo entiendo que Beatriz de Vicente tendrá que dar explicaciones a quien las tenga que dar y dónde las tenga que dar. Es una pena que yo creo que se está pervirtiendo demasiado todo este asunto. Pero bueno, vamos a la sesión número 4 del juicio de hoy, porque han sucedido varias cosas. Primero, que el abogado ha informado de que la doctora que le hizo la autopsia a Edwin Arrieta han salido positivos porque no se puede determinar la causa de la muerte. Rodolfo Sancho también ha salido sonriendo, incluso amable con la prensa, incluso a las preguntas capciosas de un reportero de un programa que no voy a dar el nombre, pero que todos sabemos quién es y sabemos el trabajo tan sucio que está haciendo con todo este caso. Rodolfo Sancho le ha dicho unas palabras así como hay que ver qué persistencia, tal, no sé qué, no se lo ha dicho ni a malas ni nada. Es mi trabajo, es no sé qué, es no sé cuánto. Tu trabajo deja mucho que desear. No le voy a llamar ni compañero, porque es que además con la trayectoria que tienes últimamente en los programas en los que trabajas, uno que se emitió el pasado verano, que era Basura Infecta, y que por cierto vuelve este verano, a pesar de no haber hecho audiencia. Y luego este programa donde a fuerzas cosas, incluso, bueno, pues como ya vimos un poco con esas primeras imágenes de Daniel Sancho en prisión, no estás tú para reprochar absolutamente nada al padre de Daniel Sancho. Ha sentado muy mal, pues eso, ver a Rodolfo Sancho salir con una sonrisa, no con una sonrisa, porque de ahí no salen ni saltando ni de fiesta, sino que salen efectivamente positivos. El asunto es que todo esto, pues prácticamente lo han omitido en la pieza que han emitido esta tarde. A mí me dicen que la doctora ha dicho que eso fue una muerte violenta y que además las contusiones que tiene, que se las provocó Daniel, que no sé qué, que no sé cuánto. O sea, la versión que están recogiendo absolutamente todos los medios, no, vienen estos y dicen no es que me dicen, me confirma, ¿quién te dice? ¿Quién te confirma? Nadie te dice ni te confirma absolutamente nada. Me parece que es una invención más de todos estos datos falsos que se están dando. Vuelvo a recordar las palabras de la defensa de Daniel Sancho. No nos creamos todo lo que se dice. Es que incluso yo aquí he ofrecido información creyendo, porque además la recogen medios oficiales que no tienen por qué mentir, información que luego ha resultado falsa. Yo ya no sé qué se está contando, qué es verdad, qué no. Evidentemente lo que sabemos es que esta gente no puede acceder a todo eso. El que ha hablado, y eso sí lo podemos entender, que se puede comentar, porque viene de una fuente oficial y parece que en un principio no estaría haciendo nada malo, es el abogado de Daniel Sancho y de ahí yo sí me cojo esa fuente. También cogería la fuente del abogado de Edwin Arrieta, de la familia de Edwin Arrieta, incluso de Juan Gospina y de Beatriz Uriarte. Pero Juan Gospina y Beatriz Uriarte se dedican a repetir cosas, pero luego los otros mensajes que subyacen y que apuntan directamente a ellos, porque directamente hay gente que los ha dicho que detrás de las declaraciones de Beatriz de Vicente estaba el bufete de Juan Gospina, pues ya me diréis un poco cómo funciona aquí todo. La otra cara ha sido la de Silvia Bronchalo, porque Silvia, en este sentido, bueno, la han puesto poco menos que salía de un funeral. Cuando la mujer, a la que nunca creo que hemos visto sonreír y demás, pues bajaba las escaleras, más seria que nunca, con una tristeza que no habíamos visto en la vida. Perdona, la mujer estaba bajando las escaleras, nunca hace declaraciones y me parece que a vosotros lo que os molesta es que haya alguna gente que nos centremos en el caso y no entremos en la relación de los padres, que a mí personalmente, dentro del caso de Daniel Sancho, no me interesa absolutamente nada. Si queréis decir algo, decirlo vosotros, pero no os atrevéis, porque os caería una demanda del 15. Entonces, en este sentido, hay que decir que Silvia Bronchalo sale absolutamente normal y, bueno, pues de momento, esta es la última hora. Yo sigo viendo una vergüenza la cobertura informativa que se está haciendo. Lo voy a repetir en cada vídeo y me da igual. Me parece que las televisiones en este sentido están patinando demasiado con todo ofreciendo una versión y al rato la contraria. Ya no sabes de quién fiarte, se han desmentido informaciones. En fin, yo de verdad, o sea, teniendo aquí a gente en YouTube con la que yo a lo mejor no coincido en la visión de este caso, a mí me ofrecen desde luego más credibilidad que las informaciones que están llegando desde allí. Porque es que además hay que decir que más allá de los periódicos a los que se les supone o se les presupone algunos, porque hay un periódico que telita o dos, que van a mostrar una objetividad respecto a todo este tema del juicio, luego están las televisiones que directamente para decir yo tengo una exclusiva que estos no tienen y ofrecen información falsa y así llevamos un montón de tiempo. Me parece, como digo, una vergüenza. Yo os he ofrecido las dos versiones pero también me ha parecido justo ponerlo esto un poco en contexto. Ahora mismo y de cara a futuras sesiones que es un poco de lo que va a ir esta semana de los policías y forenses un poco del caso, retomo una información que no me acuerdo si la saqué en este canal o la saqué en el principal. En el principal de todos modos tenéis una lista de reproducción para seguir el caso de manera cronológica en la que decía que efectivamente el jurado había cosas que le sorprendían de las declaraciones de los policías de la propia confesión de Daniel Sancho en esa reconstrucción en la que detallaba con determinados datos específicos algo que no hace ni una persona normal ni una persona que ni siquiera estuviese dentro de todo de todo este mundillo y bueno pues yo creo que eso va a marcar un poco la actualidad yo bueno el abogado de los Arrieta da otra versión Juan Gospina dice que que no que la forense no contradice la tesis de que fue un asesinato premeditado el abogado de Daniel Sancho dice que que sí que no puede determinar la causa de la muerte entonces en qué quedamos yo para mí bueno pues la versión un poco con la que me quedo es que efectivamente no pueden demostrar premeditación y por lo tanto esto se debería considerar como un accidente en todo caso que yo pienso que hay más cosas pero bueno que no os voy a aburrir un poco con las teorías que ya hemos contado desde el verano pasado así que bueno no sé si tengo por aquí alguna cosita más bueno esto ya os lo conté ayer en un vídeo en Tailandia se está ignorando el caso porque no les conviene va un poco en contra del turismo hay un vacío informativo que contrasta efectivamente con el interés que hay a nivel internacional la prensa española está acosando ahora le ha dado como tienen que seguir creando contenido con la abuela de Daniel Sancho que la pobre pues que ha sufrido una crisis porque está preocupada por su nieto como no podía ser de otra manera vergüenza vergüenza total de verdad creo que ya por aquí no tengo nada más heridas compatibles con una pelea es un poco lo que se dice y lo demás son repeticiones ya de noticias que venimos oyendo desde verano bueno pues aquí lo dejo probablemente haya más datos vamos a seguir haciendo la cobertura como no podía ser de otra manera y en fin yo lo dejo lo dejo un poco aquí la verdad es que está costando un poco está costando un poco hablar de este tema dando otra visión que no sea la oficialista de los medios de comunicación menos mal que hay gente que tiene un pensamiento más crítico y ve todo esto de otra manera porque es que ni siquiera aplicando un poco la lógica en derecho de todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario va a cesar un poco lo que se está haciendo ya traspasando incluso el proceso judicial con el tema de los familiares de Daniel Sancho y lo voy a decir también de Edwin Arrieta que también aquí hemos denunciado muchas veces que en el caso de algunas personas se han aprovechado vilmente me voy a quedar ya aquí opiniones en comentarios suscribiros campanita un me gusta en apoyo al canal más vídeos aquí en el canal secundario gracias por el seguimiento y por estar ahí ¡Gracias!